El cine siempre ha recurrido a la literatura como fuente de inspiración y ahora le está devolviendo el favor conquistando a nuevos lectores. Juan Carlos Ampie nos cuenta lo que está pasando de las páginas a la pantalla. El pionero Georges Méliès fue el primero en recurrir a la literatura como fuente de inspiración para el cine. Desde entonces, una relación de mutuo beneficio se ha mantenido entre los dos. Los libros de Harry Potter a finales de los noventas salvaron al negocio editorial y sus ondas expansivas llegaron hasta la taquilla. Las siete novelas de la inglesa J.K. Rowling vendieron más de 7 billones de dólares y las ocho películas que inspiraron una cifra similar. Crepúsculo de la norteamericana Stephanie Meyer vendió más de 577 millones de dólares entre sus cuatro entregas. Las cinco películas que inspiraron amasaron poco más de 3 billones de dólares. Pero más allá del dinero, estas sagas han formado generaciones de lectores en un fenómeno de alcance mundial. Julie Vallejo es directora de la cadena de librerías Literato. Estas sagas, si uno las suma, son hasta 4.000, 5.000 páginas. Entonces es difícil que alguien tras leer 4.000, 5.000 páginas no tenga una disciplina lectora. Si digamos hay niños que comenzaron con Harry Potter o adolescente y después pasaron a Crepúsculo, los Juegos del Hambre y siguen de saga en saga, pero que después alternan con otras lecturas. No precisamente lo que hay en el cine, pero sí, sí crea nuevas lecturas y disciplina lectora, determinar y concluir un libro. Los cines y los libreros ahora apuntan a esta masa crítica, con adaptaciones vinculadas a reimpresiones de clásicos. Y el truco está funcionando. En las editoriales digamos que tienen ese tip comercial, digamos el libro se estrenó bajo un formato pastadura, íntegro, pero era la portada de la película. Eso también digamos como una regla, siempre ponen la portada de la película, la gente reconoce el póster, la portada y si lo compra. Digamos que de un promedio lo elevó un 150% más. Se vendió bien, digamos que si una semana, por ejemplo, vendía dos, con la película la logré vender 20. Una relación así pues totalmente exorbitante. Que un niño nicaragüense del siglo XXI se anime a leer una monumental novela francesa del siglo XIX es encomiable. Pero no solo los clásicos reciben ayuda. Los autores contemporáneos también se benefician. La vida de Pi de Jean Martel fue un fenómeno literario en el mundo anglosajón, pero solo llegó al pequeño mercado de Nicaragua de la mano de Aventura Extraordinaria, la adaptación cinematográfica dirigida por Ann Lee. A veces los trucos promocionales no funcionan. Robert Pattinson, mejor conocido por ser el vampiro Edward de Crepúsculo, ganó el papel protagónico de Cosmópolis, película de David Cronenberg basada en la novela de Don DeLilo, uno de los mejores escritores vivientes en Estados Unidos. Pattinson es prominente en la portada de la traducción al español, distribuida para coincidir con la película, pero las fanáticas del galán se dieron de bruces con el libro más obtuso y experimental de un autor brillante pero difícil. La promoción cruzada con una película justifica inversiones en traducción y tiraje. Por eso, recibir el tratamiento de Hollywood es una oportunidad de lujo. A veces, las mejores intenciones sucumben ante la tiranía del comercio. Una reciente adaptación de Anna Karenina, la novela de León Tolstoy, fracasó a la hora de conquistar al público y la crítica en el mercado angloparlante. Hasta la fecha, se mantiene inédita en Nicaragua. Ahora es el turno de El Gran Gatsby. La obra cumbre de F. Scott Fitzgerald, legendario autor norteamericano que vio sus sueños morir en Hollywood, recibe un tratamiento estelar con Leonardo DiCaprio encarnando al oportunista que seduce con su misterio a la aristocracia de los rugientes años 20. La película del australiano Buzz Lurham fue filmada en 3D y está siendo agresivamente mercadeada al público juvenil. No es de extrañarse que la anacrónica banda sonora incluya música hip-hop y que la edición acelerada recuerde a un videoclip. Quizás tener a unos flappers bailando al ritmo de Jay-Z no sea históricamente correcto, pero realmente no hay nada sagrado a la hora de trasplantar una historia de la literatura al cine. Si películas como estas motivan a algunos muchachos o muchachas a descubrir la magia de la lectura, bienvenida sea. Ahora bien, no sé qué decir sobre la inminente película sobre 50 sombras de Grey. ¿Podemos hacer de cuentas que eso no va a pasar?